Ella Ella No Y si fuera Ella No Y si fuera Ella No 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 Sergio Kiusi No, 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 no Muchas gracias Gracias al Buena profe A todos mis trabajos Que me dejaron faltar Toda la semana A mi familia Que está Es para ellos A mi novia Fío Te amo Impresionante Impresionante Tremendo Si Oscar Bueno Sergio Definitivamente La vara está Más que alta hoy Me parece que vamos a tener Que erradicar las palancas Acá en Uruguay Si, si, si Es un tema Muy difícil Es un tema Que uno tiene Muy metido Por Alejandro Sanz Y a veces Es muy difícil Cuando otro Interprete lo hace Este Uno lo extraña En este caso No lo extrañamos Porque lo hiciste bien Hay que saber respirar Para tirar Tantas palabras Juntas Y saber Dónde respirar Y eso lo hiciste bien Creo que lograste Hay una parte Que es fundamental Que es cuando Fuiste a la parte Del estribillo final Lograste la emoción El problema El problema va a ser La final Pero amigo Cuatro palancas verdes Gente que aplaude Tenés todo El nuevo Juan Luis Guerra Es uruguayo Se salva Sergio Que use Y se mete De cabeza En la cabeza Que cu�� Lo Qu 15